¿Por qué Armenia es uno de los mejores sitios para visitar? Gracias a su posición geográfica, por estar situada en la encrucijada de civilizaciones oriental y occidental, Armenia se ve disponible a todos. La obtención del visado es más que simple, para algunos países es innecesaria. El clima subtropical permite disfrutar el sol en cualquier estación del año. Los paisajes majestuosos de las montañas nevadas, lagos de agua dulce y baes soleadas convierten Armenia en un sitio muy atractivo para el turismo durante todo el año. Humerosos complejos hoteleros, espaciosos y exquisitos, así como centros de negocio bien equipados, convierten el país en uno de los mejores lugares para eventos a nivel mundial. El desarrollo acelerado en las esferas de tecnologías, industrias y ciencias se combina con la sabiduría y experiencia de siglos. Es un país que cuenta con una historia de más de 2.800 años. Cabe mencionar que en el año 301 Armenia fue el primer país en adaptar el cristianismo como religión del Estado. Y el año 405 marcó la invención del alfabeto armenio. Por lo tanto, y con todo el derecho, se puede considerar el centro contemporáneo de innovaciones y progreso tecnológico. La cocina nacional es la parte indispensable de la cultura armenia y el famoso pan armenio Lavash está incluido en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. Y todavía quedan más tentaciones que los turistas no puedan resistir. La abundancia de frutas y verduras frescas, ecológicamente puras, que contienen la terneza del sol. La amplia variedad de vinos de uva y el famoso coñac armenio causan un placer verdadero. Armenia no solo cautiva con sus sabores, sino también alucina con sus atracciones turísticas modernas, impresionan a sol al contemplar monumentos antiguos, sino también las construcciones tecnológicas muy peculiares. El teleférico Las Alas de Tatev, de 5,7 kilómetros de longitud, está incluido en el libro Guinness de los Récords como el teleférico más largo en el mundo. Este representa una obra maestra arquitectónica que les expone a los visitantes el monasterio Tatev del siglo IV. Al fin y al cabo, Armenia es un país donde lo antiguo y lo moderno conviven en una armonía auténtica. País que ha mantenido en su corazón las canciones folclóricas populares y la música nacional. Al mismo tiempo, abre las puertas a numerosos géneros musicales, donde se puede disfrutar el maravilloso fenómeno armenio, el jazz étnico. El clima suave de Armenia permite complacerse aún más los conciertos y espectáculos al aire libre. Aquí siempre habrá elección, incluso para el público más exigente. Armenia es multifacética, multicultural, radiante y muy acogedora. Un país donde se puede experimentar de todo. Bienvenido a Armenia.